bienvenidos a un nuevo video de free fire el día de hoy voy a comentarles que ya casi llegamos a la meta de los 100 suscriptores así que ya tengo los diamantes para dar las 5 cajas de armas que tengo para dar si pasamos de los 100 que tal que pasamos de los 100 voy a dar 10 pero yo sigamos ya tengo las 5 cajas para dar así que no olviden suscribirse comentar bastante dejar su like y su idem para yo saber a quién entregarles los premios porque no se suscriben pero no veo las ideas de nadie ni nada y también tengo otro sorteo de 500 diamantes por ahí están voy a dejar el link para que vayan y vean lo facilito y sin nada más que decir continuemos con el vídeo entonces ya tenemos en cabina 10 esos van a caer acá ahorita conmigo vamos a ver si ahí vienen vienen como 4 creo no sé y si mañana hago un poquito raro es porque tengo la boca partida por dentro y oh my god eso sí es terrible 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 pero vamos a darle vamos a darle tengo que a subir este vídeo ojalá salga bien porque necesito que sepan de lo del sorteo necesito enganche para acá no yo me alejo de ti ahí te vas hay me lo robas hijo de tu máquina me robó uno vale qué pelle que le roben a uno una kill vale pero bueno qué se hace si te roban nada porque qué más van a hacer te robaron te robaron te robaron qué tal la juega porque yo no creo que sean los únicos que estaban por ahí por ahí tiene que haber más muchachos por ahí escondiditos esperando haciendo la de la oportunista porque hay unos que son buenos para hacer esa esa la de la oportunista y mientras que consigo uno ya volvemos bueno chicos yo un buen rato ando vueltas pero nada que encuentro nada no encuentro nadie no encuentro nada no encuentro nadie no escucho nada están de vacaciones no sé están estando a lo último porque siempre es así me matan a lo último es como una maldición hago todo bien no encuentro a nadie y a lo último encuentro a todos a todos como si hubiera una escuadra chicos estaba grabando y se me ha ido la luz así es que no sé qué pasó ahí tenía una buena partida iba corriendo iba corriendo y se me ha ido la luz así es que no creo que vuelva por ahora sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima será que esta error de conexión si bien fíjate si ay no te creo bueno bueno como ves la luz no volvió así es que nos vi en el sorteo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo todavía no hay Pepsi y nos vemos